Seguro que en alguna ocasión has visto listas como las siguientes. Estos son ejemplos de resultados, de encuestas, sobre qué es lo que más nos atraen de los hombres y de las mujeres. Seguro que os sentís identificados con muchos de estos atributos, y aún así siempre surge la pregunta. Si más o menos encajo con lo aparentemente ideal dentro del atractivo que buscan, ¿por qué nadie me encuentra a mí? ¿Cómo medimos el atractivo? ¿Cómo lo percibimos? ¿Es igual para hombres y mujeres? ¿Es algo completamente subjetivo o hay alguna tendencia observable? ¿Y por qué este tipo de encuestas sirven, pero bien poco? Comencemos el vídeo y empecemos a buscar respuestas. Diferentes caminos para un mismo destino Ya hablábamos de las estrategias reproductivas masculinas y femeninas en el vídeo sobre la monogamia, y referenciando además la obra de El mito de la monogamia, de David Barach y Judith Lipton. Pero sobre ese tema vamos a retomar solamente algunas cosas, las que realmente nos interesa para hacer avanzar este tema. Entendiéndonos en un aspecto puramente biológico, hombres y mujeres tenemos un mismo objetivo final para juntarnos románticamente hablando, traspasar nuestros genes a la siguiente generación. Pero para ello seguimos dos caminos diferentes. La mujer tiende a buscar buenos genes para asegurar que su progenie sobreviva. Su estrategia es selectiva, busca calidad, es una inversión importante, puesto que es quien más recursos consume a largo plazo en este proyecto. La mujer escoge entre varios hombres que pueden competir entre ellos. Si es inseminada por varios hombres favorables, aumenta las probabilidades de asegurar una mejor descendencia. El hombre tiende a buscar ante todo el modo de transmitir sus genes. Busca cantidad. Su estrategia se basa en ser activo. Es más insistente, aunque consuma más recursos a corto plazo. Cuanta más oportunidades tenga, más posibilidades tiene de transmitir sus genes. Sus criterios de búsqueda son más abiertos, pero la competición es más agresiva. Cuanto más intentos tenga, más posibilidades de transmitir sus genes. En este sentido, decimos que los hombres tienden a la poligamia. Es decir, tienden a tener varias parejas aceptables. Mientras que la mujer tiende a la hipergamia, que consiste en encontrar pareja con mayor valor. Recordemos que esta es una perspectiva biológica del comportamiento humano. Y vamos a contar también en que existen unas condiciones en las que nos podemos permitir escoger con libertad nuestra pareja. Pero ahora te adelanto que tendrás más posibilidades de encontrar a tu chico o tu chica ideal si te suscribes al canal y le das al botón de la campanita. De la biología a lo virtual. Y aún así, hay formas de observar cómo se desarrollan estas tendencias en nuestro propio comportamiento. Y para ello vamos a utilizar, aunque ya estén muy trillados, vamos a utilizar los datos de las estadísticas de OKCupid. Que sí, vuelvo a decir que son unas estadísticas muy trilladas, pero no por ello menos significativas. Nos sirven para ver de manera gráfica cómo evaluamos el atractivo de nuestro género contrario. Así es como OKCupid representa el atractivo de sus usuarios según la valoración de sus contrapartidas. En el caso de los hombres, la mayoría de las mujeres se encuentran en un punto medio, mientras que los extremos, menos y más atractivos, se mantienen equilibrados. Y en el caso de las mujeres, la mayoría de los hombres no pasarían del aprobado, mientras que los más atractivos se acumularían al extremo de la gráfica. Esto correspondería a una forma diferente de valorar el atractivo total de una persona. A ver, ¿cómo podría explicarse esto? Pues bueno, podría darse la posibilidad de que los hombres valoraran a las mujeres por partes. Es decir, se valora cada rasgo de atractivo por separado y después se integran a través de una media, dando por tanto una distribución normal como la que vimos en la gráfica. Y las mujeres pueden que tiendan a valorar a los hombres como un todo. Todos los rasgos tienen que ver con todos. Por lo que la función sería como una multiplicación de los diferentes rasgos de atractivo, y que traducido en datos, pues daría algo así como la gráfica anterior. De esta manera, si se valora a una mujer con una cara de 0 pero un cuerpo de 10, la media sería un 5. Pero un hombre con una cara de 0 pero con un cuerpo de 10, su valor total sería de un 0. Y vale, esta es la perspectiva traducida a matemáticas de cada género. Pero ahora, ¿cómo interactuarían estas formas de ver el atractivo entre sí? ¿Cómo se emparejarían entonces los hombres y las mujeres según su atractivo? Pues para tener una idea de esto, debemos de ver el diferenciar de atracción. Para entenderlo de una forma más sencilla, si fundimos estas dos gráficas, tendríamos esta otra donde podemos ver qué posición ocuparía cada individuo según su escala relativa de atractivo. Esta línea sería la tendencia de atractivo femenina y esta otra, la masculina. De primera vista, vemos que por lo general tendemos a ver a las mujeres como más bellas, independientemente de cómo sea el caso. Pero eso es porque distribuimos el valor de la belleza femenina en cuanto a medias y la de los varones en cuanto a su multiplicación. Lo primero que vemos es que los extremos se mantienen bastante estables. Es decir, las personas menos atractivas y las más atractivas tienden a unirse muchísimo mejor. Sin embargo, la chicha está en el resto del espacio. Para las chicas, su ideal es escoger un chico que se mantenga en esta línea, hasta un valor de un 8 más o menos, correspondiendo con el nivel de la población. Mientras que los chicos aspiran a su chica ideal que se movería hasta un 9 o un poquito más. Sea cual sea la elección final, aquí sí hay un criterio común para hombres y mujeres. Buscamos una contrapartida que sea igual de atractivo que nosotros, o como mucho un poquito más. Y visto así, aunque parece que en principio hay una especie de gran franja desigual, en realidad el modelo tiende al equilibrio. Aún así, estos datos pueden presentar muchos problemas. Para empezar, están extraídos de aplicaciones web, que quizás no representen del todo bien la conducta real del ser humano en entornos sociales. Y si es verdad que las aplicaciones web de ligues nos limitan muchísimo el tipo de acción que podemos hacer, y también el cómo evaluamos al otro. Lo virtual nos hace comportarnos de formas muy diferentes a la realidad, potenciando sobre todo acciones muy básicas y olvidando otras también muy valiosas. Pero es que resulta que estos patrones están presentes también en muchos otros estudios, que también concluyen que estas representaciones corresponden con lo que pasa fuera del mundo virtual. Además, que estas tendencias se dan también en otras especies de simios y también en culturas más primigenias. Y aún así seguiríamos teniendo problemas, porque tendríamos que fiarnos de una forma muy artificial de valorar el atractivo de otra persona en base a solamente imágenes, mayoritariamente. No existe ningún experimento que acerque esa valoración del atractivo en tiempo real, en persona y en un entorno donde no se perciba que tienes infinitas posibilidades de elección. O quizás sí. Cuando lo tienes delante. En realidad, existen muchos experimentos sobre atracción donde podemos ver las tendencias de comportamiento sin tener que recurrir a estadísticas complejas. Y hoy os traigo uno de estos experimentos que ya vimos en el canal, que a mí me encantó y que a vosotros también os va a encantar. La primera parte del experimento consiste en reunir a 10 hombres y 10 mujeres, los cuales han sido despojados de cualquier elemento que los haga mínimamente deseables. Básicamente los disfrazan de globos de agua humanos. A cada participante le otorgan un número del 1 al 10. Un participante no puede ver su propio número, ni sabe qué número tiene, pero sí puede ver el número de los demás, especialmente de los del género contrario. Comienza la prueba, pueden moverse libremente por la estancia y tienen estas instrucciones. Deben de emparejarse con la persona con puntuación más alta que puedan y solo pueden emparejarse con una sola persona. Comienza la prueba. ¿Y cuál creéis que es el resultado? Pues fácil. Cada uno terminó con su mismo número, o como mucho, con muy pocas cifras por encima o por debajo. Sin embargo, esto no queda aquí. En la otra fase del experimento, los participantes valoraban el atractivo de sus contrapartes, obteniendo de cada uno una media de atractivo asignado por el otro grupo. Después se volvería a repetir la prueba, y esta vez ya no habría números. Cada uno se emparejaría con quien quisiera o pudiera, y la única condición es que solamente podían emparejarse con una sola persona. ¿Cuál fue el resultado? Pues que cada uno terminó emparejándose con un participante de un valor de atractivo muy similar al suyo. Y el dato curioso es que esta vez, ninguno de los participantes sabía su valor de atractivo asignado, ni tampoco el de sus compañeros. En una situación con elecciones más limitadas, tendemos a escoger parejas que se mantengan más o menos dentro de nuestra misma franja de atractivo. Manteniendo así entonces, como mencionábamos en el apartado anterior, una tendencia que, aunque no lo parezca, están más o menos equilibradas. Y aún así, hasta el propio autor de este experimento sigue diciendo que es una visión muy limitada de cómo valoramos el atractivo, pero no por ello menos representativo de nuestro comportamiento. Aparte de que este tipo de experimentos o estudios tampoco influye de gran manera por lo que son nuestros prejuicios, o nuestros estereotipos, o nuestras altas expectativas, que muchas veces pueden condicionar también que escojamos a ciertas personas o a otras. Seguimos valorándolo todo por el mero atractivo físico, cuando existen muchos más factores involucrados en nuestras elecciones de pareja. ¿Es hora cuando entran en juego estas listas de las que hablábamos al principio? Psss, todavía no. Muchos estudios siguen concluyendo que los hombres siguen tendiendo a valorar más a sus posibles parejas por su atractivo físico. Y las mujeres valoran en base al estatus y a la intención de protección. O como también lo define en este vídeo de aquí, que la verdad que me gusta mucho, lo define como marca personal. En el libro, ¿Por qué los hombres quieren aham y las mujeres necesitan amor? Lo resumen de una forma más escueta. A los hombres se les quiere por los recursos, y a las mujeres se les quiere por sus servicios. Frase que puede sonar un poquito sexista, pero cuando se encuadra dentro del modelo del que hablábamos al principio, y lo entendemos todo de una forma un poquito más extendida, tiene su lógica. Sin embargo, a la hora de formar una pareja, no todo es una elección puramente reproductiva. Hay una intención constructiva detrás de todo esto. Elegir pareja implica también acordar una serie de proyectos conjuntos, llegar a acuerdos, negociar. En otras palabras, construir una relación sólida. Y aquí es donde entran en funcionamiento de estas preferencias que se muestran en este tipo de encuestas. Por una parte, nos encontramos con actitudes que pueden ser señales de destacar en estos valores atractivos que valoramos. Pero por otra parte, también hay actitudes que son igualmente deseables, pero que solamente se pueden poner a prueba durante la convivencia. Ya puedes ser la persona más sexy del mundo, que si no tienes conversación, ni sentido del humor, ni apertura, ni habilidad con la gente, o con las cosas, o iniciativa, o detalles, o gustos personales, o ambiciones, o miedo, o en definitiva, si no muestra ni siquiera un poquito de una humanidad desarrollada, no te va a querer ni el papo. Pero, no olvidemos que este tipo de listas no son valoradas de primeras, son valoradas siempre y cuando hayamos sido preseleccionados. Y ahora completemos información. ¿Quieres saber más sobre atracción humana? Te recomiendo este vídeo. ¿Quieres saber más clave sobre qué nos parece más atractivo del género opuesto? Pues te recomiendo además estos otros dos vídeos. ¿Quieres saber además sobre estos modelos matemáticos expuestos en este tema? Pues entonces te recomiendo este vídeo de Xeno, donde te lo explica muchísimo más detalladamente. Y sí, sé que muchos vais a decir, uy, pero qué heteronormativo todo. Pero no es por discriminar a la población homo. Solamente que es más sencillo encontrar información sobre relaciones hetero, porque además, es lo más demandado. Sin embargo, vuelvo a decir, no significa que los discrimine porque no me guste hablar del tema ni nada por el estilo. Si alguien quiere compartir información relacionada con este tema, pero que implique concretamente a la población homo, pues estaré encantado de recibir este tipo de estudios. Y puede que en el futuro, pues bueno, puede que haga un vídeo, ¿por qué no? Y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo, suscríbete y dale al botón de la campanita para saber cuándo subo un nuevo vídeo. Como siempre, gracias a mis Patreons por colaborar conmigo. Si quieres contribuir económicamente al canal y proponer temas tan chulos como este, no dejes de visitar mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.